El marido Será por lo mucho que te pido Cálmate el monte Deja mi suerte correr Un saludo paterán hombre Pero no hay un saludo paterán Las pirales de la cárcel Si tiene que ser Y un saludo paterán Los soldados de la fuerza ¡Eso! ¡Jajaja! ¡Una mujer en el techo! Es que siempre yo hasta dentro Porque algún día ¡Tonto la diabla! ¡Me voy a ganar mi libertad! ¡Bravo Terano Bolívar! ¡Y aquí estoy! ¡Como yo quería! Dice el cuñol Diego ¡Aquí estamos! ¡En llena de espera! No, que se había caído el chiquitín ¡No sé que había miedo! ¡Aquí estamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Uy! 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 ¡No supiste lo que hiciste! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Ya hombre! ¡Y nada pierdo! ¡Tonto la diabla! ¡Canta bien el chiquitín eh! ¡Fierdo! ¡Calmante monte! ¡Que salga completa! ¡Que salga completa! ¡Que salga completa! ¡Que salga completa! ¡Anninhole! ¡Fierdo! Los candados de la verdad Calmante Nunca salió ese pedazo, Calmante Montes Calmante Montes Venga, vamos a estar, Calmante Montes, amigos En la pelota continuamos con esta bonita manera Que dice más o menos así Pa' mi compadre, pa' Pepe, pa' Elio, pa' Arturiel Y toda la raza que está aquí Y dice así Pa' de San Pedro chula ¡Ay! ¡Chico Chico! ¡Chico Chico! ¡Chico Chico! ¡Tranquilo! ¡Catranquilo! ¡Llama de la vida! ¡Llama de la vida! ¡Llama de la vida! ¡Déjamelo ahí!